bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a preparar una pasta alfredo con camarones los ingredientes que necesitamos son una libra de tallarín espagueti o fettuccine dos libras de camarones limpios dos cucharadas de mantequilla una y media cucharada de aceite de oliva una cebolla mediana finamente picada dos dientes de ajo finamente picados sal pimienta al gusto paprika medio limón albahaca y perejil que también lo vamos a picar finamente media taza de vino blanco y nada más así y media taza de queso parmesano rallado lo primero que vamos a hacer es a poner los camarones limón sal pimienta y paprika aquí tengo dos libras de camarones que ya están limpios he sacado la colita voy a poner el limón medio limón sal al gusto pimienta al gusto y paprika pimentón rojo se aplica pimentón rojo vamos a mezclar bien esto vamos a prender el fuego vamos a tener un sartén nos vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva de un y medio a dos cucharadas de aceite de oliva y ah 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 cuando ya esté caliente el aceite vamos a poner los camarones que se cocinen de un lado y que se cocinen del otro lado no por mucho tiempo saben muy bien que el camarón se cocina en minutos no es por mucho tiempo ah 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 vamos sacando ya los camarones ya están cocinados vamos sacando a un lado y en el mismo sartén donde cocinamos los camarones vamos a poner dos cucharadas de mantequilla vamos a poner la cebolla los dientes de ajo ya puse el agua a hervir para cocinar los espaguetis la pasta que ustedes desean, el fettuccine, espaguetis ya está un poco cocinada la cebolla vamos a poner la crema de leche el vino sal un poco de pimienta eso es a su gusto y mezclamos bien vamos a dejar que se espese vamos a poner el queso parmesano rallado y a mí me gusta poner un poquito de nuez moscada pero es a su gusto ya hay que probar la sal un poquito más de sal y a mí me gusta y a mí me gusta y a mí me gusta Vamos a dejar que se espese un poquito, unos minutitos. Acá ya estoy cocinando la pasta, cocinen como dicen en las adquisiciones de la caja. Hay que hervir primero el agua, ponerle sal, un poquito de aceite, si desean el aceite o si no, no. Este dice que en 11 minutos está ya cocinado. Aquí ya está la salsa, la salsa Alfredo. Vamos a ponerle perejil, fresco y albahaca, finamente pita. Y los camarones. Apagamos el fuego. Vamos a esperar que la pasta se cocine para hacer la presentación. Bueno, aquí está la presentación del plato. Espero que les guste, que lo preparen para sus familiares. No se olviden de regalarme un dedito arriba, de suscribirse a mi canal, es gratis. De compartir mis recetas y de activar la campanita para que les lleguen nuevas recetas. Nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga. Y nos vemos a la próxima y que el gor Etihad. Y nos vemos a la próxima y que el gor Y.